Un mayor compromiso y en este momento donde la lucha de clases está desatada, ponernos de parte de una clase y yo creo que jugarnos todo lo que tenemos, incluso la vida si es necesario porque creo que van a venir tiempos difíciles y en la medida que nos revelemos frente al orden establecido que es el capitalismo y planteemos reivindicaciones anticapitalistas e intentemos conseguirlas, yo creo que la represión por parte del Estado y de la burguesía va a ser cada vez más fuerte por tanto yo creo que hay que pelear y hacer de levadura para ir a la huelga general. Ser muy claro y ser una fuerza alternativa anticapitalista porque desde la crisis no se sale nada más que fuera del capitalismo, la nacionalización de la banca para que se invierta allí donde nunca invertirá en la iniciativa privada, la soberanía alimentaria y la reforma agraria, la concentración de la tierra, hoy 2% de los propietarios puede ser el 50% de la tierra cultivable, el que la vivienda sea un derecho y no un negocio, una mercancía con la que se especule, el que la energía sea pública e inespeculable, el que los trabajadores puedan acceder a los medios de producción, en definitiva a otro modelo de Estado donde caminemos no a la democracia burguesa que es la dictadura del mercado, sino a la democracia de los trabajadores en la que tiene que haber democracia social, democracia política, pero también democracia económica. Yo creo que conectar con la calle, llevar la voz de la calle al Parlamento y estar casi más tiempo en la calle que en el Parlamento porque seguramente no tendremos mayoría en el Parlamento, pero sí podemos tener mayoría social. Yo creo que es la hora de la calle y utilizar el pequeño poder que significa el tener un acta de diputado para si hay que ocupar vivienda, se ocupan viviendas, si hay que ocupar bancos, se ocupan bancos y si hay que ocupar tierra, se ocupan tierras. Somos la única fuerza antisistema, la única que queremos en el pleno empleo, en el reparto de los derechos y de los recursos. A mí me parece que frente a lo que hizo el PSOE y lo que está haciendo el PP, no hay más que una alternativa decente, seria, que cree en los derechos humanos y que cree en las personas, que es izquierdanidad. Por tanto, yo creo que con uno ni con otro, los dos son capitalismo y nosotros nos tenemos conectados con el 15M, con la gente que está parada, con la gente que no tiene vivienda, con los pequeños campesinos, con la gente que quiere una solución concreta a los problemas concretos que tiene Andalucía. Yo creo que, en primer lugar, hay que pelear frente a la reforma de la paz, que significa la desaparición de la agricultura y de la agroindustria en Andalucía. Primera urgencia. Segunda urgencia. Más soberanía para Andalucía. Tercera urgencia. Lo más pronto que tarde, una huelga general que modifique la situación que estamos teniendo, que es sencillamente todo el poder para los empresarios, ningún poder para los obreros. YENT, yENT, yENT. YENT,